Vamos a recibir aquí en Informadísimas, en la radio de Canal del ECO, y le damos la bienvenida a Marco Núñez, es referente de la barriada de Villa Gaucho, está del otro lado. Marco, ¿cómo estás? Te saludan Cecilia y Andrea. Ay, a ver, Marco, activá tu micrófono, Marco, por favor. A ver, porque él nos escucha. Ahí estamos, ¿me escucha? Ahora sí. Ahí estamos, ¿eh? Muy bien. ¿Cómo están, chicas? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Muy bien. Bueno, contanos acerca de esto que ya sucedió. Vos nos vas a recordar cuándo fue el cierre de este centro cultural, donde asistían, bueno, mucha gente, toda la barriada allí de Villa Gaucho. Y contanos cómo está al día de hoy esta situación. Bueno, realmente estamos en la misma situación que antes, un poco más indignados también por el escaso interés que le está prestando el municipio al pedido de toda la barriada, que es un espacio nuevo para el barrio. Perdimos el predio Limache en enero de este año porque el municipio no quiso reincindir el contrato con el dueño del terreno y presentó un nuevo inquilino con posibilidad a compra, que fue la Iglesia La Roca, que son en estos momentos quienes tienen el predio. Así que la situación en estos momentos es que estamos sin un predio para el barrio y muy indignados por la poca importancia que le están dando al pedido, que se comprometieron en febrero a llevar adelante un pedido para encontrar un nuevo espacio, Oscar Terucci y Miguel Ángel Lunghi, para toda la barriada. Y el día de hoy no tenemos ninguna respuesta de eso. Y lo que queremos es eso, que agilicen y que pongan la voluntad política que hace falta para lograr este pedido que es de todas las barriadas. Marco, contanos un poquito las actividades que se desarrollaban allí y todo lo que ha quedado trunco a partir de ahora desde que no tienen el espacio, el lugar físico. Sí, muchísimas actividades se desarrollaban ahí por cuestiones de talleres de la Murga, algunas cuestiones de boxeo también que había, patín, había fútbol y había otras cuestiones que no son actividades, que son las cuestiones que genera el barrio. La identidad por el lugar, las ganas de compartir un mate con la familia en un predio público y laico, los momentos que pasaban que salían los pibes de pajarito de la calle, se jugaban un picadito en la canchita de Limache, todas esas cuestiones hoy en día no existen. Hoy en día tenemos un predio que no tiene tejido a los costados pero no se puede usar porque los pibes fueron a jugar a la pelota y los sacaron de jugar a la pelota, no se podía jugar a la pelota. Muchas situaciones, mucha indignación. A ver, Marco, recordemos que estamos en el medio de actividades que son cuidadas y justamente el tema... Por la pandemia, claro. Por la pandemia, digamos, hay actividades que no están permitidas, no para el Limache, para nadie en general, digo, el picadito de fútbol no se puede hacer, encuentros con los chicos de mucha cantidad tampoco se pueden hacer. O sea que en la medida que esto se vaya abriendo, sería un buen momento de empezar a buscar a lo mejor un lugar de aquí en adelante, teniendo en cuenta que durante todos estos meses, si bien ha estado el lugar, no se hubiera podido utilizar. No, no, nosotros entendemos todo lo de la pandemia, por eso mismo durante mucho tiempo y todo el proceso de la pandemia nunca volvimos a molestar porque creíamos que realmente tenían que estar enfocados en otras cosas. Hoy en día estamos en fase 5, sí se habilitan ensayos y actividades de hasta 10 personas con un protocolo a seguir, porque nosotros estamos ensayando con adoquines porque nos permitió a la Secretaría de Cultura poder ensayar, nos entendemos todas las cuestiones de la fase 5. Claro, eso quería dejarlo aclarado para que no quedes... Claro, porque no es excepcional, claro, es para todos. Exactamente. ¿Cuál? Y el lugar, Marcos, el lugar, bueno, que es un lugar religioso, como vos bien decís, no es un lugar laico, que se habían comprometido a prestarle, a cederles el lugar para todo lo que fuera que ver con lo cultural, se está cumpliendo provisoriamente, no. No, no porque todo arrancó ya desde el momento que nos juntamos con Coco Matos para poder charlar la situación y realmente plantearle, porque nosotros no estamos en contra de la Iglesia, ni en contra del municipio, ni nada, queremos encontrar una solución, así que fuimos a hablar con Coco y le planteamos la situación y Coco nos dice, chico, acá pueden venir a ensayar todo lo que quieran, buenísimo, como lo entendemos, pero nosotros estamos preocupados por algunos puntos en especial que es como el Villa Gaucho Rock, que se lo planteamos a Coco y dijimos, ¿qué va a pasar en el Villa Gaucho Rock? Y no, el Villa Gaucho Rock es otra cuestión, porque no tiene ningunos puntos, nada que ver con la Iglesia, ¿entendés? Ellos no se van a hacer responsables de firmar todos los seguros que hay que firmar, y eso me lo dijo Coco, y es lógico que no se van a hacer cargo, como tampoco se va a hacer cargo el municipio cuando llegue el momento... ¿Quién es Coco, Marco? Es el pastor de la Iglesia La Roca, de Coco Matos, claro, que bueno, ellos estuvieron dialogando para ver si se podía compatibilizar la actividad, bueno, finalmente algunas sí, pero otras no. Marco, nos decías que, bueno, había quedado el compromiso de parte del intendente y también del jefe de gabinete de poder encontrar un lugar accesorio, ya que, bueno, este no estaba disponible. ¿No encontraron ustedes, hicieron alguna propuesta también de algún espacio? ¿Qué pasó en todo este tiempo? Sí, nosotros cuando nos juntamos con el intendente Oscar Terucci, había un par de secretarios, de directores más, ellos nos juntamos en tres ocasiones, si no me equivoco. La primera fue para poder decirle que habían actuado mal por el hecho de pasar por arriba de todas las actividades que se hacían en el barrio, nunca tuvieron en cuenta los vecinos para decir, chicos, no podemos pagar el alquiler, no vamos a llegar, ¿qué hacemos? Nunca se planteó de un momento para otro, nos enteramos por vecinos de que había pasado. Nos juntamos en una segunda ocasión y lo que hicimos fue presentarles un petitorio a eso y eso presentaron una propuesta. En la propuesta de eso habían visto un lugar cerca del barrio para poder juntar de nuevo todas las actividades y lograr un espacio de pertenencia para toda la barriada. Ante eso, todos los vecinos del barrio hicimos la propuesta de tres lugares más. Todo esto te estoy hablando 25 días antes de la cuarentena. Eso, dos semanas antes de la cuarentena, más o menos, nos tenían que llamar para ver qué habían visto. Nunca recibimos esa llamada y consideramos de que... O sea, esos tenían una. Nosotros trajimos, llevamos tres. O sea, son cuatro posibilidades. Si esto nos sale es por falta de voluntad política. Y además, supongo, en este tiempo de cuarentena un lugar amplio no se alquila porque, la verdad, ¿para qué se utilizaría si no se pueden hacer eventos, reuniones? Digamos, como esos cuatro continuarían disponibles para ir a ver. Claro, sí, por supuesto, por supuesto. Nosotros entendemos mucho el punto este de la pandemia. Lo respetamos y valoramos que estamos en fase 5. ¿Entendéis? Somos personas educadas y responsables y por eso mismo siempre tratamos de buscar el diálogo, la forma de trabajar en conjunto con el municipio. Pero llega este punto, Cecilia, que no nos pasan ni cinco, realmente. Es muy mala la expresión. Marcos, contanos, porque eran muchos los chicos, los talleres y las familias que se acercaban y tomaban a este lugar como un referente. Digo, bueno, he visitado el lugar. En vez de estar en la calle, armaban murgas, armaban distintos espacios para contener a los chicos. ¿Qué cantidad de jóvenes asistían a este centro cultural? Uy, cantidad, imagínate, de parte de los adoquines fulano tal somos 83 personas, ¿entendés? Después de eso tenés muchísima gente más que se suma porque va a acompañar a alguno de los chicos, los padres de los chicos. Había talleres de fútbol de más de 30 pibitos. O sea, imagínate, los padres, todo en una cadena de cientos de personas que hoy en día estamos en pampe y la vida realmente. Y es desagradable vivir esa situación como barrio que había logrado una identidad cultural a través de los años, que había logrado pertenencia por ese lugar. Que hay que recalcar las políticas que se usaron hace 10 años. Funcionaron. ¿Qué es lo que le dijimos a Lungui? Funcionó la política de inclusión a través del deporte y la cultura. Pero nunca nadie pensó en un plan B. Las personas que implementaron esa política, o sea, nunca tuvieron un plan B. Nunca lo pensaron. Che, si funciona, ¿qué hacemos? ¿Cerramos el espacio? No, no lo vamos a permitir. No queremos que eso pase. De la mejor manera, no queremos que eso pase porque sirve como un antecedente para violar todos los derechos que tenemos nosotros, que los ganamos. Todos nosotros ganamos estos derechos. Y va a servir para que en otros barrios siga pasando lo mismo. Negociados que no convienen para que un barrio siga existente. Marco, vamos a recordar que estamos en diálogo con Marco Núñez, que es referente barrial de Villa Gaucho. Muchas veces sucede esto, ¿no? Se habla con, bueno, con el dueño del circo. Estabas hablando del intendente. ¿Qué pasa con el reclamo? ¿Se ha trasladado también a la oposición como para lograr que allí se busque de alguna manera peticionar o hacer más fuerza la petición que ustedes habían realizado? Lo que hicimos fue presentar en el Consejo Liberante que se trate para poder hacer una ordenanza, para encontrar un nuevo espacio y hacer un programa limache que pueda durar en el tiempo y que no sea cuestiones de época, no sé, de un gobierno. ¿Se entiende? Sí, claro. Lo que hicimos es... Se trascienda cualquier bandería política. Tal cual. Porque acá, esto es lo bueno que tiene limache, centralizaba a todos. A la gente, a los radicales, a los peronistas, a los justicialistas, a la patria grande. Toda la gente tenía un lugar en limache. Todos éramos parte. Y bueno, hoy estamos en esta cuestión de la lucha, de apelar a todos ustedes que estamos recontraagradecidos por poder ayudar, porque realmente esto es una ayuda a lo que necesitamos nosotros. Ayuda de todos. Ayuda para solucionar. Y si tenemos que llegar a otro medio, también es necesaria la ayuda, porque es un pedido justo. No estamos pidiendo nada desorbitante. Estamos pidiendo un lugar para que los pibes puedan encontrar pertenencia, porque ahí está el punto de todo. Claro, sí. A la gente acá no mira el contexto. Que no estén en la calle, que no estén, bueno, haciendo cosas que nadie quiere que hagan. Y bueno, era un gran lugar de contención. Marcos, ojalá, ahora han vuelto a presentar, como decía Andrea, hablaron de todos los partidos. ¿Qué les dicen también la oposición, el resto? ¿Cómo está la situación al día de hoy? ¿O hicieron esa presentación y ahí quedó? Sí, ahora en estos momentos estamos así. Y esperemos que desde el Consejo Liberante, todos los concejales, porque tuvimos la suerte cuando se hizo la inauguración del Consejo Liberante este año, fuimos y nos encontramos con toda la gente del oficialismo y de la oposición. Y todos dijeron, muy bien, chicos, vamos a apoyar, vamos a apoyar este pedido. Y ahora realmente lo que queremos es que todo el cuerpo del Consejo Liberante se ponga en conjunto con la barriada para poder mostrar que organizados y trabajando en conjunto se pueden lograr estas cosas que son con sentido común, siempre mirando para adelante, pensando en los pibes, pensando en oportunidades que en estos momentos están siendo ignoradas por el Intendente, que no queremos que pase. Desde la mejor manera, nosotros le dijimos, hágase cargo, doctor Lunghi, y es la forma que queremos que se haga cargo, pero de la buena manera, de que se haga cargo porque él puede, él y Oscar Teruzzi pueden, y en conjunto con la barriada no hay nada que se nos ponga adelante, porque salimos todos juntos a pedir por este espacio, ¿entendés? Y lo que queremos es un poco de empatía por la gente que logró una pertenencia y una identidad cultural a través de los años por las políticas que se implementaron. Bien. Marco, te queremos agradecer muchísimo por este contacto con la radio y con la TV, bueno, y estaremos atentos para ver si finalmente hay una solución que concretamente no es un espacio para que puedan tener nuevamente ese sentido de pertenencia y puedan desarrollar sus actividades. Muchísimas gracias por este contacto nuevamente. Muchas gracias a ustedes y bueno, gracias por hacer siempre la voz de los barrios y nada, ayudarnos en este pedido para no aflojar nunca. Muy bien, gracias. Ojalá si sea Marcos Núñez, referente, bueno, de la barriada de Villa Gaucho, mucha gente, jóvenes sobre todo y de todas las edades en un espacio donde veían, podían canalizar distintas actividades con encuentros, la verdad, ojalá se llegue a una solución. Claro, entre medio vino esta pandemia. Claro. Bueno, un espacio físico muy importante para ellos que hoy, bueno, no lo tienen y por tanto no pueden desarrollar todas las actividades que desarrollaban. Ojalá puedan encontrar algo anexo. Bueno, ya vieron algunos lugares específicamente, así que ojalá se logre contener a la barriada. Gracias. Gracias. Gracias.